Vamos acércate al Señor en esta hora Es el lugar donde tú puedes estar seguro Si Él está en tu barca Si Él está en tu vida No tienes por qué temerlo Una cosa he deseado, Señor Una cosa he deseado Esta buscaré Esta buscaré En tu presencia quiero yo habitar Y tu gloria contemplar Junto aquí deseo estar La brisa en tu malestar El aroma de tu gloria Tu presencia respirar Con mi presencia respirar Aquí es donde queremos estar, Señor En la gloria de tu presencia Un día en tu presencia Mejor que mire la maldad Mejor que mire la vida Una noche en tu gloria Que un deleite temporal Que un deleite temporal Junto aquí deseo estar Y apreciar tu majestad Y apreciar tu majestad El aroma de tu gloria El aroma de tu gloria El aroma de tu gloria Tu aroma de tu gloria Tu presencia respirar Junto aquí deseo estar Junto aquí deseo estar Junto aquí deseo estar El aroma de tu gloria El aroma de tu gloria Tu presencia respirar Tu presencia respirar Solo saludale Solo saludale Un día en tu presencia Mejor que mil en la maldad Y una noche en tu gloria Que un de ley de temporal Que un de ley de temporal Junto a ti deseo estar Y apreciar tu majestad El aroma de tu gloria Tu presencia respirar Junto a ti deseo estar Y apreciar tu majestad El aroma de tu gloria Tu presencia respirar A admirar tu belleza Y contemplar la majestad Mi alma a ti se rinde Por tu hermosura y sentirá Junto a ti deseo estar Y apreciar tu majestad Y apreciar tu majestad El aroma de tu gloria El aroma de tu gloria Tu presencia Tu presencia respirar Junto a ti deseo estar Junto a ti deseo estar Junto a ti deseo estar Y apreciar tu majestad El aroma de tu gloria Tu presencia respirar Tu presencia respirar Tu presencia respirar El aroma de tu gloria El aroma de tu gloria Tu presencia respirar Tu aroma de tu gloria Estás bajo la gloria Es la gloria de tu gloria Es la gloria de su presencia Es la gloria de su presencia Es su gloria Que llena la casa Que el cielo y la tierra Se junten en adoración A ti di Dios Que la casa Que la casa sea llena De la gloria El aroma de tu gloria Tu presencia respirar El aroma de tu gloria El aroma de tu gloria Ahí está la gloria de Dios Tu presencia respirar El aroma de tu gloria El aroma de tu gloria Tu presencia respirar Junto a ti deseo estar Y apreciar y apreciar Y apreciar tu majestad 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 Es la gloria de Dios sobre este lugar La presión tu majestad Levanta tu adoración finera La aroma de tu gloria Tu presencia respirar Aleluya Aleluya Vamos a dar ese aplauso al Rey de la Gloria